Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? El espectáculo más grande El espectáculo más grande Y este es el sabor sinaloense de la banda ¡Fuego alegre! ¡Fuego alegre! El espectáculo también ya participando en los mejores jaripeos de la República Mexicana Y hoy en esta noche señores les damos la cordial bienvenida ¡Fuego alegre! ¡Fuego alegre! ¡Fuego alegre! Hoy tendremos mucho espectáculo, mucho ambiente porque tendremos entrevistas extraordinarias ¡Fuego alegre! 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 mis amigos, señoras y señores, vaya situación problemática. ¡Suscríbete al canal! 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 Locales, y nacionales, bandas, grupos y además, vamos a la renta, o alarmamos su paquete, somos delegados del rancho de la misión en Oaxaca, porque dicen por ahí, que si vienes a Oaxaca, y no tomas mezcal, no comes te ayudas, o no vas a un jaripeo, a la plaza de Toro de la Guadalupana, no has estado en Oaxaca, teléfonos, 951-184-0431, y 951-1808-36, plaza de Toro de la Guadalupana, porque sus fiestas las hacemos nuestras. ¡Suscríbete al canal! 845-3879-2861 Síguenos en Facebook, YouTube, y en www.rodeocruselispisa.com.mx Una empresa 100% mexicana Estás disfrutando Caripeo Extremo.